El brezo ¿Qué día tan bueno ha salido? Pero fijaros, me he parado aquí porque tenemos en un rinconcito muy pequeño un montón de especies, pero me quiero centrar sobre todo en el brezo. El brezo es un arbusto de hoja perimne y que va a tener toda su floración de cara a la primavera. Si nos fijamos ahora, la verdad es que la hemos cogido un poquito adelantada y ¿veis todas las bolitas? Eso van a ser todas las flores que van a salir todo a lo largo del tallo y todas estas flores pueden ser de color blanca, de color amarilla y de color rosita también. Nos van a dar mucho juego a los bosques y además nos van a dar mucho contraste. Sobre todo, ¿este tipo de arbustos qué es lo que hacen? Bueno, pues aparte de dar mucha espesura a la parte baja de los bosques, también sirve de alimento. De alimento a todos los animales y si os fijáis, también ¿veis qué compacto está todo esto? Que siempre vamos a tener unas zonas así como muy boscosas que se llama. Vale, pues estos sitios son especiales y fundamentales para que todos los animales se escondan. A simple vista es fácil distinguirlos, pero en la distancia muchas veces vamos a confundir el brezo con el yerguén. Pero el yerguén normalmente lleva unos pinchos muy largos que van a ser los que nos van a diferenciar totalmente. Aparte luego, si nos fijamos muy detenidamente, no tiene nada que ver un arbusto con otro. También en estas zonas bajas de los bosques, normalmente en las zonas de debajo de los alcornocales, vamos a encontrar muchas especies. Aquí va a ser donde se van a esconder también todos los animales, por eso muchas veces no los vemos. Así que fijaros, en este trocito tan pequeño también podemos encontrar la pistacia, el cistus y un montón de variedades que vamos a encontrar por aquí. El teucrion también es otro tipo de arbusto que lo vamos a encontrar tanto para jardinería como para bosque. Y entonces lo que os quiero mostrar es que muchas veces las plantas que nos vamos a encontrar aquí en el bosque van a ser las mismas que utilicemos para jardinería. Aunque eso sí, no llevan el mismo tratamiento. Como último detalle, sí que quiero contaros que con el tronco del brezo se hacen las pipas de fumar. Las pipas de tabaco se hacen con este tronquito de aquí, o por lo menos antiguamente se hacía. Bueno, nada, otro día más os veré aquí en el bosque, pero eso sí, acordaos que siempre nos va a servir de inspiración, pero nunca debemos llevarnos las plantas de aquí. Siempre cuidaremos nuestros bosques. ¡Gracias!